Vamos con otras historias, tenemos unas imágenes pero muy impactantes, ahí hay algunas en la pantalla, que dejó una de las carreras más peligrosas del mundo, es el gran premio de la hermandad Chile y Argentina unidos por esta competencia que desafía una ruta impredecible. Hielo, barro, lluvia, vientos fuertísimos, son solo algunos de los obstáculos a vencer por los pilotos que atraviesan la Patagonia. En el alma de Tierra del Fuego la ruta no dio tregua, pilotos que una vez más se enfrentaron a las complejas condiciones de este territorio en una carrera que une Chile y Argentina. Es el gran premio de la hermandad, competencia que puso a prueba toda la habilidad de los pilotos chilenos y argentinos. Este binomio, tras volcar, recorrió 200 kilómetros de ruta sin parabrisas. Volcamos y estábamos dando vuelta el auto y vino otro auto que también volcó en el mismo lugar y se nos cayó encima, el frío fue tremendo, fue tremendo. ¿Y la máquina se portó un rato? No, el auto sigue andando espectacular. Carrera de 800 kilómetros en total. El primer tramo se inició en Río Grande, Argentina. La meta estuvo en porvenir, que en la segunda jornada se corrió el tramo de regreso a la ciudad tras Antica. Estaba realmente muy patinoso, había varias huellas de ida afuera, había autos pegados, había cosas bastante complicadas, que es por ahí lo que menos acostumbrados estamos nosotros. Había lugares malos, había lugares muy rafalosos, lugares con nieve, blandos, había de todo. Pero es la hermandad y esto es así, siempre ha sido así. Habían partes de barro, pero no, el hielo me gusta más. El hielo, sí, la verdad que sí, aparte salimos adelante con calzamos gomas con clavo. Jorge Martínez, ganador en ocho ocasiones del rally móvil, participó de esta carrera en el 2016. Fue nombrado embajador de esta dura competencia. 10 grados bajo cero, mucho hielo, está nevando, en otras partes llueve, hay barro, viento fuertísimo. Una carrera a frontera abierta y que jamás se ha suspendido en sus 44 años de vida. Yo tengo entendido que no hay ninguna otra carrera en el mundo que se pase corriendo de una frontera a la otra. Son dos tramos que son larguísimos de más de 400 kilómetros, que es algo que en los rallies comunes y corrientes no se hace. El paisaje es maravilloso, la ruta es muy hermosa, sé que tiene también algunas complicaciones. Con salvadas de milagro y adrenalina pura, así se vivió una nueva edición del Gran Premio de la Hermandad, que dejó imágenes. No olvidamos. Ay, qué valiente.